El dios egipcio, Carlos Andrés Segura Un aplauso para Carlos Andrés Gilian Fernández, disfrazado de la cosa Henry Arenas, el guerrero oscuro David García Disfrazado de Bafomet Viene Valentina Gómez Disfrazada de Medusa Se van preparando todos los grupos inscritos, pendientes ¡Vamos con los grupos! El primero, el Pano Avianca ¡Vamos con los grupos de superhéroes! ¡Aplauso para Natalia Duque, los superhéroes! ¡Cómo está la barra! ¡Legolandia, un aplauso para Legolandia! ¡Un aplauso para los villanos de Disney! ¡Legolandia, un aplauso para los villanos de Disney! ¡Legolandia, un aplauso para el video! ¡Legolandia, un aplauso para los villanos de Disney! ¡C ilustra! ¡Vienen los desplegadores! ¡Legolandia, un aplauso para los villanos de Disney! Un aplauso para ellos Vienen a continuación Superman Y Super Chica A continuación El Joker Y Harley Quinn Se preparan Los Anavés Y por segundo lugar Para John González El rescatista El objetivo Más 500.000 El licor El número uno Olco Daniel Gómez Más 500.000 también en el gol ¡Despredadores número 1!